El triple de un número. ¿Un número qué es? ¿Un número? Sí. Un número es X. Triple de un número. El número es X. El triple, ¿qué número es? Ya está, 3X. Si no estás seguro, te coge. ¿Cuál es el triple de dos? El triple de dos. El triple de tres. El triple de cuatro. ¿Tres por cuatro? Ah, no, va. Yo estaba haciendo una cuenta rara. ¿Qué cuenta rara? ¿Estaría sumando? No. ¿Entonces? ¿Dividiendo? ¿Dividiendo qué? El triple. ¿Entre tres? No, cuatro no, tres no. El triple es tres veces más. De lo que hay. ¿Cuánto es? El triple de cuatro. Doce. Cuatro más cuatro más cuatro. Pero no va a poner cuatro más cuatro más cuatro. ¿Estamos locos? Ponemos tres por cuatro, que es más fácil y terminamos antes. Doce. Entonces, ¿qué estás haciendo cada vez? Estás multiplicando el número que te dan por tres. Tres por dos. Tres por tres. Tres por cuatro. Entonces, la X representa cualquier número que tú quieras sustituir. El dos, el tres, el cuatro, que a ti te dé la gana. De modo que, tú tienes una máquina, una expresión algebraica, una máquina, que tú le metes un número y se te lo convierte en otro. Por ejemplo, le metes un oso, ¿qué te da? ¿Qué te saca? No. Si tú le metes el oso, es donde pone la X, donde está la X pone el oso. Entonces. Treinta y ocho. Treinta y ocho, ¿no? Está multiplicando. Treinta y ocho. A ver, si donde pone X yo pongo oso, ¿qué me queda aquí? Tres por ocho. Tres por ocho, ¿cuánto es? ¿Cuánto es tres por ocho? ¿Cuánto es tres por ocho? ¿Cuánto es tres por ocho? Veinticuatro. Otro. ¿Tú estás apuntando esto, no? No. ¿O apunta? El doble de un número. Concepto. Tomar apuntes. Es ir escribiendo lo que escribe el profesor en la pizarra y hacer anotaciones que me ayuden a entenderlo cuando me lo estudié en mi casa. Eso es tomar apuntes. Ahora eso ya no existe. Ahora existe esperarse y luego lo copiáis. No importa que no hayáis enterado aquí. Tampoco os vais a enterar en vuestra casa. Así que, ¿qué más da? El doble de un número. El doble de uno, ¿cuánto es? Dos. El doble de dos. El doble de tres. El doble de cuatro. Y el doble de cinco. ¿Qué operación estoy haciendo cada vez? ¿Por cuánto? Estoy haciendo dos por uno, dos por dos, dos por tres, dos por cuatro. Entonces, yo tengo que ver lo que se mantiene en todas estas cuentas. ¿Qué es lo que se mantiene? El dos. Y a lo que cambia, como puede cambiar cada vez, se le llama x. Entonces, el doble de un número se expresa como dos x. Otro. La mitad de un número. La mitad. ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno. ¿Y la mitad de cuatro? Dos. ¿Y la mitad de seis? Dos. Tres. ¿Y la mitad de ocho? Cuatro. ¿Y la mitad de diez? Tengo dos. ¿Qué operación estoy haciendo? Tengo dos. ¿Entre cuánto? Entre dos. Siempre estoy haciendo dos entre dos. Dos. Uno. Cuatro entre dos. Dos. Seis entre dos. Tres. Ocho entre dos. Cuatro. Diez entre dos. Cinco. ¿Qué es lo que se mantiene siempre en todas esas cuentas? Que estoy dividiendo entre dos. Dividí, 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 dividí. Entonces, el número que cambio, yo le pongo x. Puede ser cualquier número. Y la mitad es x partido de dos. La mitad, el doble, el triple. Vamos a avanzar un poquito. El doble, menos uno. ¿Se te ocurre algo o no? Dos menos uno. No. Dos menos uno no. El doble de un número, menos uno. Tres. No. El doble de un número, menos uno. Un número es x. El doble de un número, ¿cómo es? El doble. ¿Cómo se expresa algebraicamente? Dos por. Lo acabamos de hacer. Ya está. Ya está. Dos por. El número que sea. El número que sea, ¿cómo se expresa algebraicamente? Aquí. Dos por x. Menos uno. Uno x. Uno x, no. El doble de un número, menos uno, es dos por x, menos uno. Entonces, yo tengo aquí una máquina, que yo le meto un número. Y me lo multiplica por dos, y le resta uno. ¿Vale? Entonces, si yo le meto un tres, ¿qué número sale por aquí? Pues saldría. ¿Cómo? No, tres x no. No, dos x menos tres no. El número que yo le meto es la x. Sería dos por tres menos uno. Ah. ¿Cuánto es dos por tres menos uno? Muy bien. Si yo le meto un... Un seis. ¿Qué cuenta tendría que hacer? Un seis. ¿Seis aquí menos uno? Seis aquí menos uno, ¿no? Hay... Veintiséis. No, veintiséis no. ¿Dos por seis menos uno? Ahí sí. Venga, dos por seis. Menos uno. Doce. Menos uno. Once. Entonces aquí me sale un once. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú ves que esto es el doble del número seis menos uno o no? Sí. El doble lo multiplico por dos y luego lo resto uno. Más. Más difícil todavía. El triple de un número más cinco. ¿Cómo sería esa expresión en el hebraico? Bien. Vamos mejorando. Vamos a enseñarte palabras raras. Cuadruple... ...de un número menos tres. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El cuatro es el número menos tres. Sí. Cuatro es el número tres. ¿Cómo? Cuatro es el número tres. Bien. Primer nivel superado. Vamos a poner segundo nivel. Muy bien. Pues no. Fui. Pues no. Gracias.